monstruillos la misión pantera rosa está allá pero a todo lo que da ya el motor el gemi 64 está ya listo para entrar en el compartido del motor y ahí empieza todo lo que es artesanal porque porque hay que ver dónde vas a poner los soportes hay que soldar hay que incluso reacomodar la pared de fuego hay que cortarla y está cañón y por ejemplo el motor este viene así de la caja pero un par sabe que hay para un swap engine en coches de los 70 vienen cosas medio podría parecer complicadas pero ya se la saben por ejemplo este cárter no va porque simplemente porque va la joroba va diferente y pegaría con el puente aquí está pero otra parte también que por ejemplo no teníamos contemplado que iba a pegar abajo es esto es el enfriador de aceite y aquí va el filtro pega lo que hacemos par aquí está la base para el filtro de aceite viene a 45 grados y ya lo acomodas tú como necesitas para que haya pasado eso es que como par ya vivió el prueba y error y te facilita las cosas porque porque ya el cárter viene con la joroba diferente el filtro de aceite a 45 grados y detallitos que te quitarían el tiempo ahora ya vienen listos para eso entonces ya queremos ver el 64 adentro y rugir la pantera seguimos avanzando falta lo más importante lo artesanal los soportes el refuerzo del puente del motor de todo 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 quédense aquí a aprovecho para que vean el soporte de la caja vean nomás en el espesor lo ancho desde la placa esto está a prueba de balas pero lo que quiero que vean también es cómo quedó el cardán perfecto la distancia pero milimétrica vean la soldadura en el cordón de soldadura obviamente el cardán es de camioneta para aguantar tanto torque y está hasta balanceado y las cruzetas también de alta resistencia el diferencial con post traction de empatramiento limitado flechas porjadas en la suspensión de paso entonces para que vean que la pantera está hecha con amor por todos lados no sólo de arriba nada nada más nada más nada más y vean el chismoso este centro central y ah Agua la batería y el agua para el perro. Monstrillos, muchos me han preguntado qué onda con la pantera, si ya lo olvidaste, si era mentira, que si se cayó en un barranco, que si le empañaste, que si la cambiaste por chelas. No, aquí está. Simplemente tuvimos que hacer el trabajo todo otra vez. Ahora les voy a explicar y ya llegamos al punto que mecánicamente está impecable, pero falta algo, una parte eléctrica que no tengo experiencia aquí. Obviamente lo de Mopar está muy fácil, es plug-in, pero el tablero, el Dakota, la neta no sabemos. Así que de hablar al buen Saki, que es experto, acuérdense que él ha hecho Mopares así chingones, como el Barracuda, como el Docter, como todos. Entonces, que venga, aparte, se le han quemado cuatro computadoras, entonces yo creo que una tinta no se le va a quemar. ¿Qué es este video? De la Super Pantera, esté cada vez más cerca de la calle. Pues Saki, aquí está. De las pocas gentes que confío en los Muscle Cars y otras cosas, pero Saki tenía que ser parte de la Pantera. De entrada, quiero que veas, o sea, a ojo de buen cubero, cómo lo ves, soportes, el puente, o cómo está armado. Te voy a decir algo, no creo que haya sido adrede, pero tuvimos que hacerlo totalmente otra vez. Qué lindo que escuchaste. Estaba ahí con ganas y la chingada, las horquillas ajustadas ahí a la brava y todo, y tú sabes que esto es milimétrico. Entonces, aquí el maestro Gustavo, va a ser Gustavo, vente, a ver, ¿qué no voy a decir nada? No me voy a influir. ¿Cómo lo ves? Gustavo, explícale qué es eso. Bueno, empezamos modificando la suspensión porque realmente no nos daba el ancho para la capacidad del motor. Modificamos puente, bases de horquilla, bases de soportes, los soportes de la transmisión, y quiero que nos digas, Saki nos dé su opinión, a ver qué... No, son soportes nuevos, de ejipios grandotes, porque nosotros se iban a... Sí, sí, sí. Y aparte, el calibre del puente ABC, un cuarto de pulgar. Es como de Thor Thor. ¿Se ibas a meter camión diésel aquí o qué pedo para la pantera rosa, güey? Es mejor que sobre. Es más barato, güey. Sí. No, la verdad, estoy viendo ahorita, Frankie, la chamba, Don Guz, felicidades, la neta, porque he visto trabajos que le invierten mucho tiempo y la neta, no llegan a la mitad de esto. O sea, es trabajar a lo pendejo, le dicen por ahí. Exactamente, pero no, los soportes que le hicieron están cabrones, güey. O sea, esto es para que te metas allá pegazo a darle como te gusta, güey. Gracias. La computadora bien acomodada, los arneses bien puestos, las tierras también, que son muy importantes, porque cualquiera dice, ya te he escuchado, plug and play. Sí, sí son plug and play, pero hay que tener ciertos detalles que no se te pueden pasar. Las tierras, incluso esta base es tierra también, Exacto. Entonces, mucha gente le pone gomas aquí y vale que eso. Ay, no tengo señal, no arranca el motor. Ah, bueno, este es un punto y aquí Don Guz ya lo dejó muy bien puesto, güey. Como dices tú, Mopar, Mopar sí te facilita la vida y los swap, lo están haciendo cabrón, lo están rompiendo con eso, pero hay detalles, hay detalles ocultos que la gente no sabe. La bomba de gasolina, güey. Eso. Los sensores de oxígeno, que ya están ahorita ya nada más presentados para que te lo lleves allá con Miller y te le hagas toda la línea hasta abajo. ¿Qué opinas? ¿Dos y media o tres? Dos y media. ¿Sí? Sí, con dos y media está bien. Oye, y como ves, por este artículo dejé de tragar como tres semanas, más que pura marruchan, el hidrobooster va a frenar cabrón. Y además te genera muy buen vacío, güey. Bueno, ahí para el hidrobooster, más bien es presión. La neta, Don Gus, Frankie, muy buena chamba, güey. Yo sé que me hablaste para darte el visto, bueno, güey, o no sé, querías que te aporten. A ver, güey, a ver, mate, ¿qué más te digo, güey? A ti ya te quieres ir a echar chelas porque sabes que ahí está el barco en el Elvis. Pero no, no te traje para que digas qué bonito está. Juanito, pásame el tablero, cabrón. Tacota Digital. Como original. Una réplica del original. Estos tableros, estos medidores, ya te dan el 0 a 100, te dan temperatura, te dan todo. Yo estoy enamorado del original, pero este motor con chicotes, con Cesar, no se lleva. Ya llevas puras señales electrónicas. Exacto, es como Nurka y Alejandra Guzmán nunca se van a llevar. Chicotes, cosas hasta un poco, ¿no? Está mal que probado. Bueno, te voy a decir una cosa, nosotros somos distribuidores de Dakota Digital en México. Fíjate, no lo tenemos planeado, pero miren. No, venía con el comercial, pero aquí está. Y también hay para todo, así como hay de este, hay para Charger, hay para cualquier tipo. Chévere. Neta, no era comercial, no sabía, me salió carísimo si me hubiera comprado este güey. Va, pues vamos a empezar, No se pierdan, aparte de todo, les voy a dejar unas escenas de cómo se hizo, cómo se soldó, con mucho cuidado y sobre todo con cariño. Ahorita le agarrato unas palabras de Tibus, porque quedó mal, ya van dos meses. Aquí les presento al Toques, el Felipe aquí. Felipe el Toques, el más chinguetas para conectar Dakota en México. Sí, güey, ya conectó varios, el cabrón y viene. Oye, hace rato dije que habías quemado cuatro computadoras, ¿es cierto o no? No, cuatro no, güey, tres. No es cierto. No, ni una, güey, pero sí se ha estado complicado con él, no es cualquier cosa. No, vean el tablero original y eso está precioso, güey, imagínense, en 1970, 150 millas y si te fijas todo está gastado y el tacón está nuevecito, lo mandé, traer de Year One, esta madre costó cerca de 500 dólares, cabrón. El rico siempre humillando al pobre. Luego hace reloj, ¿no? Hay que hacer algo con eso. Ah, claro, güey, tú emprale el bisel de afuera y lo haces, lo pones de tu cantina. Y vean la reproducción de Dakota y hay otro todavía más complejo, pero no ven el caso, pero vean, ven en tres colores, hay versión rojo, versión blanco y azul. Azul, ajá. Yo pedí azul porque azul tiene que ver más con el panther pink del color. Sí. Pero vean qué chingonería, qué fácil es la vida de los pinches gringos, carajo. A ver, Saki, ahorita mientras trabajas te voy a hacer un comentario que la gente de mi canal, los mostrillos, dicen que están felices los mostrillos porque en un video les muestro la mecánica del coche y les muestro, pues ya, ya, pero aquí van a estar el tablero y todos los avances. Pero si fuera de esos youtubers ávidos de dinero y que no tienen contenido y exprimen un pinche coche como limón de taquería, de aquí hubiera sacado 14 videos, güey. A ver, Gustavo Enojado, Tibus se enoja, Tibus va por los, este, selenoides, Juanito le pinta la bahía de fuego, o sea, aquí se empieza, se acaba y se hace conciso, si no, imagínate qué hueva una pinche serie de 14 episodios. Pues es que mira, lo que nos gusta es rodarlos, güey, la neta. Yo todo el proceso me gusta, güey, pero lo que me gusta más es manejarlo. Exacto. La neta, cabrón. ¿Qué vas a hacer, güey, con este? Puta, no puedo decir, pero... No, me tienes que decir, güey. Espérate el siguiente video, espérate el siguiente video. Capítulo 15, güey. A huevo. A ver, cabrones, información que cura. Chécate estos dos cablecitos, güey, es todo lo que tienes que conectar a todo el tablero, güey. Ya no ves cables acá y el chicote por acá, conectas este de este lado, todo, sencillo. Este de este lado y va para adentro, Exacto. Se ve totalmente limpio aquí, ve nada más que chulado, a ver cómo se va a ver esto. El secreto está aquí en el cerebrito de la copa. Exacto, güey. Aparece carro nuevo, así vendes tú los Dakota ya con todas. Sí, así vienen, Frankie. Y mira, por ejemplo, chécate, en tu caso vamos a agarrar las señales del motor, las que vienen de la computadora del Gemi, pero los kits ya vienen con coples, güey, que si tu motor es Ford, que si tu motor es Chevrolet, que si trae milimétrico, estándar, la madre, güey, los puedes tú instalar. O sea, viene todo el kit completo con los sensores. El unboxing. Ahí está, mira. Mira. Ahí está. Ya son entradas digitales, entonces esto te ayuda muchísimo y ves antes también cómo variaba la aguja, ¿no? Sí. Que no se aceleraba. El chicote. Ahora no, güey, ahora lo ves todo así como que muy, muy preciso, güey, es lo padre, lo digital. Este es el sensor de la caja de velocidades. Ok. Sí, dependiendo de tú la caja que vayas a instalar, trae... Los pulsos. Exacto, este es un pulsador. Antes este era un chicote, iba directo al tablero y esta madre giraba y así era como giraba ya tú, se movía tu tablero. Ahora es lo mismo, este gira, pero lo manda en señal digital. Y la reprogramas. Y tú lo programas. O sea, hay que ponerlo a fuerza en la caja. No, aquí vamos a agarrar la señal de tu caja, la pulsación que tiene tu caja y la vamos a pasar al tablero. Y lo leo, que es una TREMEC 56. Lo va a leer, porque la TREMEC nada más necesita su tierra y te va a mandar una señal de pulsaciones. ¿Entendieron? Si no... Si no, hacemos algún tutorial después. Si no, regresale y velo tres veces. Vamos a hacer un video de nosotros, un toquecín. ¿El para qué cosa de quién? Tuvimos que adaptar todo el sistema hidráulico sobre los pedales de la Pantera. Esta placa se hizo para poder sujetar la bomba de clutch con este brazo para que soporte la presión y el pedal tenga un tope para evitar que se vaya a romper nuestra bomba de clutch. De aquí sacamos las conexiones tanto para el depósito del líquido de frenos como para meterla a otra manguera y conectarla a la transmisión. Esto viene aquí. A ver, maestro. Ahí está. No, cállale. No, no, no. Así de huevos. Échale, échale. ¡It's alive! ¡It's alive! Ahí está, güey. Mira el reloj. Mira, güey. No manchen, güey. Ahorita unos fotos en la noche para que vean que cada pinche centavo mal habido que he invertido en este coche valió la pena, carajo. Te hago entrega de la reliquia. Hazle. Ay, como el de Kowalski de Vanishing Poets. Así era, güey. Me reté. Si alguien es un artesano de hacer cosas fantásticas con estas cosas, que me contacte porque debo hacer una obra de arte chingona de estas. Amigos, pues ya quedó. Saki, le conectaste el Dakota. Obviamente, bueno, ya jaló corriente. Hay cosas que no se pueden checar todavía porque el coche está prendido. Sí. Y falta el semántico, el anticongelante y muchas cosas. Sí. Pero que agarró, ya agarró y dejaste todos los cables identificados. O sea, que sí les sabe, cabrón. Yo creo que el siguiente video ya vamos a ver la pantera fugir. Vamos a ver la pantera ya con el tablero puesto y lista para irse al hangar uno a sus géneros también. A ver, güey, sincero, sincero, aquí no me está viendo nadie. ¿Cómo viste el trabajo de la guarida para un swap engine? Muy bueno, güey. ¿En serio? Te lo juro que sí. He visto trabajos en otros talleres, güey, y pues se ve como que no se ve, se ve muy al chingadaso, ¿sabes? Al fregadaso y esto se ve muy, muy bien, güey. Bien hecho, con cariñito, las mangueras, los arneses bien pasados. Bien tu equipo, chavo. Es que más que un equipo es mi familia, cabrón. Ese es un verdadero, güey. Así es, Toretto. Pues ¿sabes qué? Te regalan un soporte de motor, güey. Es que esto es un soporte de motor, güey. Sí, así son los de Querétaro, güey. Así los hacen de Querétaro. Ahí te lo regalo para tus pechos. Nos vemos la próxima. Ya, Mara, los vemos. Monstrillos, pues, quiero agradecer ahorita que estoy ya solo a mi amigo Zack y a todos los que involucraron en el proyecto La Pantera, que ya esto fue un avance radical. Incluso mis amigos de Querétaro que se aventaron la bronca y se fueron las primeras adaptaciones, le echaron ganas, pero aquí somos perfeccionistas y se hizo casi todo otra vez, pero todos estamos en el mismo ambiente y somos camaradas. Recuerden, el siguiente video va a estar chingón y le falta ya muy poco La Pantera para, como les dije, rugir en las calles. ¿Qué les parecería el siguiente video oír el motor? Pongan changuitos. Feas y decentes, nímelas presentes. Inición y marcha, güey. Una, dos, tres. ¿Qué pedo? Al Saki le salieron barbas, güey, rojas. Ah, no, no. Es el pinche Boris. Saluda, güey, saluda a tus fans. ¿Qué más? ¿Todo bien? A todos. ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas, Bulli? Yo sé que tienes nombre de Ford, pero apoya, güey, mira. Apoya. Apoya. Al fierro y al culo hay que darle duro. Yo por eso le doy duro. Al fierro. ¿Qué opina del color del coche, maestro? Excelente. ¿Sí? Realmente para servicio de ruido. Es que ¿sabe por qué lo pido? Sí, porque tengo una fundación para ayudar al cáncer de mamá. Y hago tactos gratis. Tibus, tarde, pero seguro, güey. A ver, era en marzo el arranque de la pantera y estamos a nada. ¿Qué pasó ahí? Es que se trazaron las refacciones y todo, pero ya está listo ya para jalar para el próximo video. Ya lo tienes jalando. ¿De quién fue culpa? ¿Quién se apendejó? De Gustavo y tuyo. Pues sí. Verás, Dios. Vale, Tibus, entonces ya estamos listos, ¿eh? Sale. Bebes las chelas. ¿Sale? Vale. Luego, luego. No se pierda el próximo capítulo, Padre Serraca. ¡Ja, ja, ja!